El Hotel Uxisla se encuentra en la pintoresca bahía de Talamanca, a 100 metros de la playa. Todas las amplias habitaciones tienen aire acondicionado y televisión vía satélite. La mayoría también incluye un balcón. Los huéspedes podrán disfrutar de una comida ligera en el bar Cafetería de Lux Isla o relajarse en los jardines. La recepción 24 horas puede proporcionarle información sobre la zona, la ciudad de Ibiza, con su puerto deportivo y sus numerosos bares y restaurantes. Está a solo 1,5 kilómetros. Hay un servicio regular de ferry y autobús desde Talamanca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.